hola a todos cómo les va bienvenidos a mi canal y en esta oportunidad les voy a mostrar una calculadora una calculadora casio clock and game bg 15 como ahora es una calculadora común y corriente son de esas calculadoras que nosotros solíamos llevar a las en la escuela es una calculadora bastante pocket bastante de bolsillo y como ahora la particular que tiene es no es científica es una calculadora para hacer suma resta multiplicación o división lo interesante es que venía con un videojuego de boxeo que era lo que a lo que íbamos en realidad por eso está en este canal vamos a ver primero lo que es la función de calculadora nosotros tenemos una función de calculadora hacíamos una cuenta 5 por 5 por ejemplo vamos a ver una vuelta está complicado multiplicar 5 por 5 igual 25 muy bien está complicado multiplicar tengan en cuenta que es una la calculadora que tiene sus años y a veces puede puede tener algunos unas fallas pero vamos a lo que es el videojuego en particular vamos a girar la perillita está hasta game este hacemos un clic en lo que es este botón time y nos apareció el juego miren qué interesante qué básico que era pero imagínense para un chico en el colegio este en esa época lo divertido que hubiese sido tener este juego tan simple vamos a ver vamos a hacer un gameplay de esto tenemos por ejemplo acá abajo tenemos los tres botones uno es para para pegar el otro es para bajar el golpe si queremos dar un golpe en la cara o en el estómago y en el tercero es el golpe para el botón para esquivar para esquivar el golpe vamos a hacer entonces una prueba vamos a apretar el game y vamos entonces a me está no quedando prácticamente vamos a darle ahora de vuelta parece divertido pasa que ahora lo vemos con la tecnología que hay en la actualidad esto no parece nos parece una tontería pero transportes en la década del 80 imagínense lo que era jugar a esto imagínense un chico un chico sería la envidia de de la clase prácticamente este por tener esto que era una maravilla moderna no quiere el muchacho esta pero yo yo me lo veo vamos a tratar de de no guiarlo de darle duro este perdonen por el zoom este lo estoy firmando con un celular por eso se puede se puede perder la imagen no bueno bueno vamos a estar a no guiarlo este por ahora no está la venta yo no sé si alguien lo tiene pude ver en algunos videos en youtube que en estados unidos algunos lo tienen acá en argentina la verdad nunca había visto esto este no sé por ahí ustedes lo tienen si tienen pueden compartirlo también con con mi canal bueno nos vemos en la próxima en el próximo bebéito saludos para todos